¿Qué es la Comisión de Desarrollo de Isla de Paz? Tener las normas específicas y necesarias para que este reconocimiento constitucional se haga efectivo. Hay bastante expectativa con respecto a esta ley. ¿Por qué? Porque nosotros nos reconocemos como una cultura distinta con nuestras costumbres, con nuestras formas de vida, con nuestra lengua. Y esas diferencias son las que hay que reconocer. Reconociendo esto, uno reconoce que el país no es un país homogéneo, es un país igualitario. Y reconociendo estas diferencias, hacemos que el trato sea más justo. Reconociendo estas diferencias, reconocemos el trato de insularidad que tiene que darse, el trato de intercontinentalidad, que es un país que aún no lo tiene claro el país. Pero el país es un país tricontinental. Por ende, las normas que se requieren para el territorio intercontinental, insular de Isla de Paz, son normas específicas y son normas bastante especiales en las cuales la constitución chilena tiene que estirarse al máximo para reconocer al pueblo arapano. Nosotros entendemos que esto es reconocer nuestras diferencias, pero es reconocer también la unidad del pueblo. Es reconocer por qué la isla tiene soberanía chilena. Entonces, hoy día marcamos un mito histórico. El pueblo arapanoí tiene todas las expectativas y tiene prioridad número uno en la ley de residencia. Entonces, aquí estamos apoyando y avanzando antes de que se termine el tiempo.